En el planeta existen naciones con una débil economía, siendo los estados africanos y de oriente medio donde el PIB más baja. Veamos cuáles son los cinco países del mundo que más decrecen. Siria es un país asiático. Esta nación de 17 millones de habitantes y con capital en Damasco se independizó a lo largo del siglo XX. En Siria el PIB descendió el último año un 9,90%. Guinea Ecuatorial es una nación africana. Es una república ubicada en el centro del continente que posee una superficie de unos 28.000 km2. Su economía depende del petróleo. El país decrece anualmente un 10,20%. Venezuela es un país americano. Está considerado el país de América que más decrece así como el tercero peor de todo el mundo. Venezuela decreció el último año un 18%. Sierra Leona es una nación de África. Con capital en Freetown es uno de los lugares más pobres y con menos esperanza de vida de toda la tierra. Independizado en el siglo XX, su economía depende de los minerales y la agricultura, haciendo que en el último año su riqueza bajara en un 23,90%. Yemen es un país de Asia. Esta nación de Oriente Medio de 25 millones de habitantes está considerado el lugar del mundo que más decrece. Su economía se basa principalmente en la agricultura y en el último año su Producto Interior Bruto bajó en un 28,10%. *** *** *** *** *** Gracias por ver el video.